El portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, Carlos Carrizosa, ha denunciado agresiones por parte de un grupo de CDR en un acto en Turruellada, Mungri, en Girona. Con la nariz ensangrentada, un militante de Ciudadanos ha tenido que salir escoltado por los musos de escuadra. Carrizosa los ha calificado de intolerantes, asegura que él también ha recibido varios golpes. En reiteradas ocasiones, yo mismo he recibido dos golpes en la cabeza, han intentado tirarme la carpeta de Ciudadanos que llevo en la mano. Es que entre los objetos que nos han tirado, uno de ellos ha impactado en la cara de uno de nuestros compañeros de Girona y le ha abierto la nariz, sangrando profusamente y dejándolo por unos momentos aturdido en el suelo.